Tengo un jueves frente a las cámaras de Mostrera Music, dice por acá, de los corridos inéditos Dice más o menos así, pariente ¡Vámonos, Reciplebes! Y vamos de nuevo, viejo De muy chico yo he empezado a aventarme mis cales, yo empecé a chambear Me gustó rifar mi suerte sin ver el destino que yo iba a agarrar Porque trabajando derecho, se los aseguro no la iba a lograr Y jugando jugandito, dentro de la mafia me empecé a mentar La cárcel es pa' los hombres y precisamente ahí fui a parar En los Estados Unidos fueron ocho meses, no puedo olvidar Después caí en la paz, fueron cuatro años que me fui a aventar Pero eso me fortalece, yo salí más fuerte para trabajar Yo soy José Caritino, corte es mi apellido, claro es por mi amor Aunque no estés ya conmigo, yo sé que en el cuerpo de mí tú estarás Esos tiempos de pobreza en los que me encontraba ya pude dejar Hablando en mi camioneta, gastando billetes siempre me verán Me dicen enamorado aquí donde sea siempre me dirán Mi gusto son las plebitas blancas, morenitas, todas por igual No hay ni una que se resista, me ayuda el carisma que yo sé portar Y si no ando en mi terreno, nomás las convenzo, voy pa' Culiacán Ahora trabajo tranquilo, tengo unos clientes aquí en Culiacán Protección garantizada con mi santa muerte para trabajar Porque como un amuleto patuado en mi brazo siempre la verán Porque ya me guía el destino y este es el camino que quise agarrar Adelweb, totalmente en vivo Ahí nos vemos ¡Vamos, compadre! ¡So! ¡Puro amigos de Aparrán!